Tú eres Jesús salvador Nuestro periódico Nuestro salvador es Voy a animar a Jesús Nuestro periódico 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 Que bien porque estás mirando todo en tus manos Dios en gracia, vengo en unidad En tus sedes ya quiero estar Dios en gracia, vengo en unidad Dios en gracia, vengo en unidad Dios en gracia, vengo en unidad Amén. Amén.